Hola que tal, bienvenidos a mi canal, el cóndor milenario. Hoy les traigo este video titulado, los 10 países más grandes del mundo en cuanto a la extensión territorial, y estos son. 1. Rusia. Con 17.075.200 kilómetros. Es el país más extenso del mundo, extendiéndose entre Europa y Asia. Su costa se extiende del Océano Ártico, al Océano Pacífico del Norte, y tiene además costa en mares interiores como el Mar Báltico, Mar Negro y Mar Caspio. 2. Canadá. Con, 9.984.670 kilómetros. Ocupa la mayor parte del territorio de América del Norte. Limita hacia el sur con la parte continental de Estados Unidos. El país se extiende desde el Océano Atlántico y el Estrecho de Davis, al este hasta el Océano Pacífico en el oeste. 3. Canadá tiene fama de país frío. En efecto, los inviernos pueden ser muy duros en muchas regiones del país, con riesgos de tempestades de nieve, tormentas de hielo y temperaturas por debajo de los menos 50 grados en el lejano norte. 3. Estados Unidos de América. Con, 9.631.420 kilómetros. Al norte, los estados continentales comparten frontera con Canadá, y Alaska, con el Océano Glacial Ártico. Al sur limitan con México y el Golfo de México. Al este se encuentra el Océano Atlántico, y al oeste, el Océano Pacífico. 4. República Popular China. Con, 9.596.960 kilómetros. Es un país situado en el este de Asia, el más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, y el cuarto más grande en cuanto a extensión territorial. China tiene fronteras con 14 países. Dada su extensión, contiene como es natural una gran variedad de paisajes y zonas climáticas. En la zona centro del este están los deltas de los dos mayores ríos, el Amarillo y el Yangtze. 5. Brasil. Con, 8.511.965 kilómetros. La República Federativa del Brasil es el país más grande de América del Sur y el quinto del mundo. Brasil tiene zonas limítrofes con todos los países sudamericanos con la excepción de Chile y Ecuador. Su capital nacional es Brasilia, que sustituyó a Río de Janeiro en 1960. 6. Australia. Con, 7.686.850 kilómetros. Es una nación ubicada en el hemisferio sur, que ocupa toda la parte continental de Oceanía, el continente más pequeño del mundo, además de varias islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. La Gran Barrera de Coral, el arrecife de coral más extenso del mundo, unas de las 10 maravillas naturales del mundo, se encuentra a una corta distancia de la costa noreste y se extiende por más de 2.000 kilómetros. 7. India. Con, 3.287.590 kilómetros. País del sur de Asia que comprende la mayor parte del subcontinente indio. Es el segundo país más poblado del mundo, después de China, la India limita con Pakistán, Nepal, Bután, China, Myanmar y Bangladesh. 8. Argentina. Con, 2.766.890 kilómetros. Es un país ubicado en el extremo sur de América. Por su extensión, es el segundo estado de América del sur y el octavo en todo el planeta. El territorio continental argentino está situado entre la cordillera de los Andes, el Océano Atlántico Sur y el continente Antártico. 9. Kazajstán. Con, 2.717.300 kilómetros. Es un país en Asia central. Kazajstán es el noveno país más extenso del mundo. Su tamaño es prácticamente equivalente a Europa Occidental. El país se extiende en una enorme estepa situada entre el mar Kaspio y los montes Altai. 10. Argelia. Con, 2.381.740 kilómetros. Está situado al norte de África. Desde la división de Sudán, el 9 de julio de 2011, es el país de mayor superficie de África. Limita con el mar Mediterráneo al norte, Túnez al noreste, Libia al este, Níger al sureste, Malí y Mauritania al suroeste, y Marruecos y el Sahara Occidental al oeste. Eso es todo amigos, gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!